Hola a todos, aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy os traigo el mejor shader para Minecraft Pocket Edition de baja calidad, vale, para que lo podáis correr en todos vuestros celulares y dentro cinemáticas del shader. Aprovecho para deciros que tendréis abajo el link en la descripción para descargarlo directamente desde Mediafire. Guapetones. Guapetones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!